No, no, no Ya me cuesta extrañarte Si te veo en todas partes Hace frío, estás solo Y me piensas ver Siempre Quédate contigo Me gusta los ojos que te quedan No contaré como mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Que no lo dejes Si no quieres No soy tu bebé Ya no sé quién eres Tu sabes morir ¿Qué quieres? No vas a perderme Baby, tú confías en mí Que yo soy solo Es que Quédate contigo Y me gustas Me asustas Quédate no contaré Mi amor Y no me culpas No es mi culpa Es mi culpa Que no lo dejes Que no lo dejes Que no lo dejes Quédate no lo dejes Quédate no lo dejes No es mi culpa Si hombre Eres tú No es mi culpa No es mi culpa Quédate no lo dejes 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.